Efectivamente son exactamente las siete con treinta y cinco de la mañana. Mi nombre es Mauricio Lira. Gracias. Sergio Michel, Sonia López, Alejandro Torres. Muy buenos días. Gracias. Comenzamos este resumen informativo correspondiente a este martes, primero de junio, Día de la Marina. Olga, Isabel, ¿cómo estás? José Luis Román, a Samuel Pelayo, a Mari López, Día de la Marina. Muchas felicidades a todos. Angie, Lora, Magdalena Méndez, ¿cómo estás? Bendecido día. Mau, a Norma Campos, a Tommy Guerrero, a Irma Leticia, Melín Bañuelos. Excelente mañana. Dinoso, excelente. Muy buenos días. Buenos días. Comenzamos. Margarita Leiva, a Ramón Bramasco, a Marcos Quintero, a Lorena Moreno, a Perlita Torres. Temperatura la máxima de treinta y un grados, la mínima veinticuatro y el promedio en veinticinco. Hoy vamos a atardecer a las ocho de la noche con treinta y ocho minutos. Déjame checar rápidamente lo que me están enviando en este momento en nota por nota y circula en la red que en un ratito más vamos a responder. Abelina Díaz, Adelia Navarro, Ramón, gracias. Omar Martínez Rodríguez. Hoy es el Día de los Arrecifes, Día Mundial de los Arrecifes. Se celebra el Día Mundial de los Arrecifes para hacer conciencia a la población sobre los riesgos que afrontan estos ecosistemas marinos debido a factores como el calentamiento de los océanos, la pesca excesiva, la pesca excesiva y también la contaminación. Carmen Quintero, ¿cómo estás? Nancy Arreola, a Roberto Zamorano, ¿has buceado? ¿Has esnorquereado? ¿Conocen los Arrecifes? En Puerto Vallarta hay bellísimos Arrecifes, sobre todo a Mari López, ¿cómo estás? Excelente mañana, muy buenos días, Gregorio Gutiérrez. En la zona de las playas alejadas de lo que es la bahía, lo que dicen son las playas vírgenes, que ya no son tanto, hay unos arrecifes preciosos que me tocó todavía conocer en algún momento cuando estaba yo buceando o cuando estaba yo snorkeleando. Ahorita ya no, ya no le hago ya mis respetos para el señor Océano, para el señor Mar, pero sí lo disfruté y bellísimo los Arrecifes. Un motociclista derrapó tras intentar huir de la Guardia Nacional, pues no pudo, el miedo, el exceso, la imprudencia y pácatelas que se derrapó. Dice Lupita Guerrero, candidata a la presidencia por Movimiento Ciudadano que ya se acerca a la hora de la victoria, mientras que Arturo Dávalos, que es el candidato a la diputación local, comenta que Huachinango y todo el distrito se pintarán de naranja. Puerto Vallarta será el mejor destino del país, dice Luis Muguía, candidato del Verde a la presidencia municipal. Hoy esta volcadura del jeep en Fluvial Vallarta, yo pasé junto con mi hijo, después de que había ocurrido este accidente, vimos un coche blanco todo golpeado, compacto y la camioneta roja toda golpeada de un costado, pero después supe por Adrián de los Santos que había sido una volcadura de un jeep que terminó terrible, terrible, terriblemente. Distribuyen ya los paquetes electorales a los capacitadores, esto informa el Instituto Nacional Electoral. El ayuntamiento entregó reconocimiento póstumo a César Chávez y al personal de salud por su apoyo contra el COVID-19. Murió turista en el Hotel Meliá, se registró un encontronazo en carretera a Mismaloya. También un hombre muerto en el hospital regional ya fue identificado, era de Manzanillo, murió vecino de Sollatán tras sufrir una terrible caída. Las autoridades investigan también el robo de más de 57 mil pesos en el Pitillal. También lesionó a Navajazos a su padre en una finca de la colonia Getsemaní. Pipa chocó con camioneta en Colonia de los Ramblaces y otro choque más y volcadura en el crucero del Centro Universitario de la Costa. Une Miguel Ángel Navarro a Bahía de Banderas en apoyo a Mirta Villalbaso. Y la fotografía y la nota es que Carmina Regalado, a la que habían bajado para la candidatura en Bahía por Morena, va y le alza también la mano a Mirta. Un fuerte accidente ocurrió en San Vicente. Hallaron cadáver colgado y maniatado en cerro del municipio en Compostela. Jaime Cuevas camina firme a la victoria el 6 de junio. Bienestar y trato digno a los que no tienen voz. Esto dice Héctor Santana. También tenemos en nota por nota circula en la red Información Nacional e Internacional. Hacienda mejora pronóstico de crecimiento para el 2021 ahora a 6.5 por ciento. Sube a 59 por ciento la aprobación de AMLO previo a las elecciones y de ahí la ola morena en muchas partes del país. No se diga Jalisco y en otras regiones de nuestra queridísima entidad. El güero Palma sobre las narcoseries y la legalización de la mota. Ejecutaron a balazos a integrante de búsqueda en Guanajuato. Había localizado a su hermana en una fosa. La verdad detrás de la supuesta cantidad millonaria que le habrían ofrecido a Lupita Jones por declinar a favor del PES. Elecciones 2021. ¿Cuál es el partido más investigado por presuntos delitos electorales? ¿Quiénes son los FIFAS? El nuevo término para criticar la masculinidad tóxica en México. Hambre emocional. ¿Cómo disciplinar el cerebro para no caer en la tentación? La sanción que impuso el Tribunal Electoral a AMLO ante el informe ilegal de marzo de 2021. La ambición de Musk para estar en Marte en 2026. Sería la misión más arriesgada de la humanidad. Hay que checar nuestros depósitos porque el SAT le va a echar un ojo a tu lana a partir de esta cantidad de la que se te ofrece en este artículo. La Guardia Nacional encabeza seguridad en las elecciones. Arranca la vacunación a personas de 40 a 49 años de edad. Esto en el Estado de México. En Jalisco esperamos que pronto la haya para este gran núcleo de población. Para los que estamos en el ranco de 50 a 59 nos toca en el mes de agosto. Cinco estados en máxima vigilancia para las elecciones. El Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Chiapas en donde se concentrarán la mayor cantidad de los observadores. Hoy tengo bastante actividad en materia de cobertura. Hoy tenemos a las 9 de la mañana una rueda de prensa. Dice la última de Carlos Gerard. Él va para la candidatura a la Diputación Federal por la coalición Va por México de los partidos PRI, PAN, PRD. Y más tarde tenemos una rueda de prensa con Luis Muguía. Él es candidato a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México. Antes de irme quiero hacerte dos invitaciones. Dos invitaciones importantes. La primera, en materia electoral, estudia los perfiles a los partidos y a las propuestas, las planillas, la plataforma que tienen los candidatos a la Diputación Local y a la Federal. Sal a votar el domingo. Te invito a que participemos en lo que debe de ser una fiesta cívica. Ir a votar por quien tú quieras. Si quieres el voto útil, si quieres el voto duro, adelante. Hay que salir a votar. Yo te invito a que salgas. Lo puedes hacer entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Edwin nos está saludando desde el Zancudo, desde la Agencia Municipal del Zancudo y a Giselle Miranda también. La segunda invitación que te quiero hacer es para que nos cuidemos. Sigamos usando el gel. Sigamos tomando mucha agua natural. Es lo mejor para tener el azúcar bastante controlada para quienes la padecen y no la padecen. Y usar el cubrebocas cuando sea necesario. En espacio público y estás solo, no lo uses. Pero ya cuando estés en una reunión de más de 10 personas, hay que usarlo al toser, al estornudar, siempre de lado y a usar muy frecuentemente el gel. Ten a la mano tu gel. Úsalo. Úsalo. Es importante. Aun cuando se acabe ya la pandemia, hay que usar el gel antibacterial y a cuidarnos mucho, muchísimo. Y a hidratarnos con mucha agua natural. Yo hace unos minutos a las 6 de la mañana, de 6 a 7 me tocó salir a trotar, después llevar a mis hijos a uno de la escuela y a tomar mucha agua natural. Este es el gel, lo dejo de mi lado izquierdo y vamos a hidratarnos. Yo disparo la primera ronda. Dos litros diarios, nos cae bastante bien y bájale mucho al azúcar, sobre todo lo estamos propensos a la diabetes, a esta terrible enfermedad que te carcome y el azúcar se vuelve una adicción. Es rica, lo confieso. Un churrito azucarado, un cerealito, un chocolatito, bien, pero hay que ser mesurado y para quienes tenemos esta herencia de la diabetes, del azúcar en exceso, pues a cuidarnos mucho. Y ahí la llevamos, ahí la llevamos, vamos saliendo adelante. Bien, síguenos en las transmisiones con Adrián de los Santos en Jalisco, Puerto Vallarta, Policíacas, con José Luis Preciado en Bahía de Banderas y toda la región de Nayarit. Y por supuesto con tu servidor, Mauricio Lira, aquí en Noticias PBI, Noticias PBI, Nayarit.com. Muchas gracias, muy buenos días, ánimo.